A partir de hoy, la cartera de seguridad será dirigida por el abogado y notario Hendry Reyes, quien ha tenido experiencia como asesor del Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación, asesor del Viceministro de Seguridad, gerente del Eje Cuarto Planificación Estratégica, Policial y Tecnología, director ejecutivo Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, jefe del Departamento de Planificación. Reyes sustituye a Oliverio García Rodas, quien presentó su renuncia hace dos semanas. Junto al nuevo ministro, también fue nombrado como Viceministro de Seguridad el Coronel Retirado Carlos Enrique Franco Urzúa, especializado en gestión y administración pública y en temas económicos y administrativos, además de contar con amplio historial como piloto aviador en operaciones aéreas, militares, diurnas y nocturnas, en vuelos de búsqueda, rescate y reconocimiento.